Y espero no encontrar serpientes o culebras así, porque las serpientes me asustan muchísimo. Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad pues estamos aquí mismo en Berriozabal, Chiapas. Y así en esta oportunidad nos hemos venido aquí a conocer un lugar que yo nunca he venido, he escuchado hablar de este lugar, pero jamás en mi vida he venido. Aquí en Berriozabal hay un mini zoológico donde hay animales, aquí en Berriozabal pues no sabía que habían animales así salvajes como un zoológico. Un poco más chico, pero los vamos a ir conociendo, así es que como me ven estoy rodeado de mucho monte. Pues aquí ya estamos ya adentro y ahorita lo vamos a estar conociendo juntos, así es que comencemos con esta aventura, así es que empecemos. ¡Suscríbete al canal! Ya vieron estos, yo no sé qué animal sean, pero se ven muy bonitos, son como unos pavos. En realidad yo no sepa, si ustedes saben ahí me lo van diciendo, cómo se llaman estos animales. La verdad yo nunca pensé que existiera así un zoológico no tan grande, algo chiquito aquí en Berriozabal, pero en realidad sí hay animales así muy salvajes. Ahorita acabamos de ver un venado creo que era y vimos unas palomas y ahorita vamos a seguir viendo algunos otros animales aquí dentro de este lugar. Y pues la verdad me tiene impactado y emocionado porque nunca jamás había visto animales así salvajes que solo hay en un zoológico, quizás en la naturaleza. Por cierto los jabalís no se los enseñé pero ahorita se los paso mostrando como son, son como unos cerdos así pero más con la trompa más alargada. Y pues esos animales son salvajes pero aquí están y lo pudimos ver muy de cerca. Ahorita vamos a ver lo que son patos, hay una gran cantidad de patos. Vamos a ir a acercarnos donde están los patos. Miren todos estos son patos, hay un montón de patos, bueno los patos casi, casi toda la mayoría lo conocimos porque son considerados animales domésticos, animales domésticos por la cual en muchas casas pues sí existen. Y pues aquí hay bastante, la verdad aquí hay mucho lodo porque el pato pues en su mayoría pues son, pues les gusta donde ya está húmedo, donde hay agua. Aquí hay adentro creo que hay una iguana. Aquí estamos entrando en un lugar donde hay muchas aves. Está muy oscuro ahorita vamos a poner. Está muy oscuro pero ahorita les voy a alumbrar un poco. Bueno ahorita sí. Yo en realidad no sé qué tipo de animal sea este que está aquí. Pero está un animal muy extraño que yo nunca lo he conocido. Al igual que este que está aquí abajo. Estos son codornices o son palomas así. En realidad yo no sé que sean. No sé, no sé algún que sean pero hay bastantes. Yo creo que sí son codornices. Voy a ir más para allá a ver que encontramos. La verdad aprovechando que vine a este lugar pues quiero saber, quiero saber mucho más de este lugar. A ver que animal me sorprende por acá. Espero que no sea nada, ni un animal nada extraño porque no me quiero asustar. Estos que animales son. Ahorita se los enseño muy bien porque no se ven que animal sean pero son así. En realidad no se los pude enseñar muy bien pero son animales. Como un tib. O no sé, no sé que animal sean. Escuchen nada más como gritan. Pues no los pude ver, no se los pude mostrar muy bien el tipo de animal porque está muy oscuro ahí donde están. Pero son animales así donde tienen la cabeza muy alargada y de alas así como con manchas. Estos pues todos lo sabemos son animales que en toda casa hay. Lo que es pollos, gallinas y todo eso. Vamos a ver aquí que aquí están los conejos. Son conejos. En ese cartel están todas las razas de conejos pero en realidad, bueno si ustedes lo quisieran saber pues les voy a acercar un poquito aquí donde está toda la raza de conejos. Está la piel y pelo, razas gigantes y mucha variedad de razas de los conejos que tienen en este lugar. Pues hay un montón en realidad yo no sé por qué tienen bastantes aquí. No sé. Todos están así descansando. La verdad ese conejo que está aquí en frente, el que está aquí. El que está ahí. Está muy grandote y está bonito. Todo lo que está aquí adentro creo que son igual como los animales que vimos hace rato allá. Pero aquí los tienen como en un lugar caliente. Porque aquí pues este, para que crezcan, este, para que crezcan con el calor. O sea que cuando ya muchas veces usan incubadoras, ahí meten los huevos para que sin necesidad de que la madre se eche encima. Pues ellos nacen así con solo el calor del foco que tienen ahí encendido. Pues ellos, esos creo que acaban, este, tienen poco de haber nacido porque están chiquitos todavía. Y todavía están allá adentro con calor, o sea con el foco encendido. Y pues los que están ahí abajo, pues ya están un poquito más grandes. Pues esos ya no necesitan tanto calor como los que están arriba. Para mí no son patos, más bien son gansos. Creo que sí son gansos. Pero este ganso está muy chiquito todavía. Pues va a crecer un poquito más. Vamos a ver más para acá, más para acá, a ver qué encontramos. Más gallos. Esos son los jabalís que los quería mostrar hace rato, pues aquí están. Pues son animales muy, muy extraños porque yo nunca los había visto. Si los había visto, pues fue una película como la del Rey León, Timón y Pumba, esos. Pero, este, está muy bonito, este, están estos animales. Pues ahorita se los voy a acercar un poquito más. Para los que no lo conocen, aquí lo puedan conocer. Y para los que ya, pues, simplemente lo puedan ver una vez más. Porque no tiene nada de malo. Así es que se los muestro. A diferencia de estos jabalís, la diferencia que tiene entre un cerdo es que estos jabalís, pues, son un poquito más alargada la trompa. Y, pues, son más chiquitos. Bueno, no sé si crecen más. Pero, este, y también el pelo como que es un poco más grueso y más duro, pues, es lo que se puede ver. Pero, ahorita vamos a pasar a ver las tortugas, a ver qué tal, qué tal están. Esas, ahí hay una, dos y tres tortugas. Y más los que están ahí adentro, pues, hay un montón de tortugas. Pues, en realidad, no sé qué tipo de tortugas sean, pero son unas tortugas no tan grandes ahí, más o menos. Porque he visto y en la televisión y en algunos documentales que hay unas tortugas que llegan a crecer muchísimo, mucho más grandes. Y, pues, aquí están sus, donde pueden meterse a nadar y ahí pueden salirse a solear un rato cuando ellos quieran. No me lo van a creer, ahí está pumba. Bueno, no es pumba, pero es un jabalí. Ya ven, yo pensé que los jabalís no crecían así de grandotes, pero sí. Estos jabalís, pues, les sale así como los hemos visto, que a veces les sale unos cuernos así por la trompa, así para arriba. Pues, esos jabalís lo tienen. Pues, ya son jabalís adultos, ya no sé qué edad tengan. Pues, aquí están. Yo hasta ahorita los estoy conociendo, en realidad, pues, no sé qué tan agresivos sean. Pues, estos lugares, pues, creo que ya están vacíos, ya no tienen nada más. Es que vamos a dar la vuelta aquí, vamos a salir por allá, a ver qué más encontramos. Si encontramos algún animal, pues, lo vamos a estar viendo. Yo creo que este mini zoológico es propiedad de aquí de una casa. Y, pues, tenemos que pagar para entrar. No es mucho, pero sí se paga 10 pesos por adulto. Si ustedes quieren venir, pues, vénganse, vénganse. Hey, amigos, hemos encontrado un pelícano. Bueno, así como lo veo ahorita. Ay, me asustó. Como lo veo ahorita, creo que su pico es de largo, de unos 25 a 30 centímetros. Pues, ahorita se los enseño muy bien, porque en realidad, pues, a mí me sorprendió. Yo nunca había visto un animal como este. Aquí están, pues, aquí está, miren. Este pelícano, pues, en realidad, como ustedes lo ven, tiene el pico demasiado largo. Como les dije, de 25 a 30 centímetros. O puede que más, este, el pico. Es un ave muy grande, pues, tiene así como los clanzos en las patas. Como un abanico para, creo que también, nada en el agua. Pues, aquí está. Está muy bonito y sorprendente, porque yo nunca los había visto en realidad. Sí, amigos, ahorita hemos encontrado a un, a un, a un, a un vamos a ver qué dice aquí. Que sea, es un, en realidad no sé qué sea, pero dice que es un animal de origen de Canadá, hasta el norte de Comovia y Venezuela. Se alimenta de ratas, reptiles y aves, y de corral y algunos brutos, periodo de gestación y estatus perseguida. ¿Ustedes crean que sea un zorro? O es más bien un mapache, porque en realidad no lo conozco muy bien. Pues, no sé en realidad qué sea. Porque no dice aquí, en ese letrero que acabamos de ver, no dice en realidad qué animal sea. O allá está saliendo otro. O sea que son varios. Yo no lo sabía. Creo que sí son zorros. O, porque yo no los conozco en realidad, aquí está. No me atrevo a meter la mano ahí, porque tiene unas uñas un poco, un poco afiladas. No creo que me vaya a lastimar tampoco. Puede trepar también, ya lo están viendo, puede trepar también. Pues, este animal, como lo acabamos de ver, se alimenta más bien de frutos, de aves y reptiles y de ratas. Pues, es un animal que come casi de todo. Por aquí están los gansos. Y a este lado están los patos. Pues, en este área, pues, ya son, ya es un área más limpio. Porque, que vimos hace rato, pues, era un área donde había bastante lodo y todo así. Pero aquí, pues, ya está más limpio todo su hábitat. O sea, no hay tanto lodo. Todo está lleno. O sea, que aquí, en este lugar, pues, está muy grande este espacio. Pues, se sienten cómodos, como en su propio hogar, en la selva. Pues, aquí es casi similar. Este lugar, pues, casi aquí puros patos y gansos. Ahí están revueltos. Vamos a ir buscando. Pues, creo que acabamos de recorrer todo. Ya nos falta poquito y, pues, estos animales, no sé que en realidad que sean estas aves. Igual la que está atrás, pues, tiene la cabeza como la de un guajolote. Pero, un poquito más chiquita. Ustedes me dirán qué animal sea, porque yo no los conozco. Aquí, prácticamente, puras aves hay. Creo que está allá. Es un corre caminos. No sé en realidad que sea. Pues, yo estoy conociendo aún. No soy experto en animales, tampoco. Aquí hay un pavor. Ese pavor real. Si lo están viendo ahí. La parte de su cuello, como lo podrán ver, es color azul rey o azul marino. En realidad no se alcanza a distinguir muy bien, porque es un azul que no lo había yo visto. Porque es un azul así muy bonito. Si ustedes lo pueden, si ustedes están de acuerdo conmigo, pues, háganmelo saber también. Está bonito este pavor real. No tiene cola, pero aún así sigue siendo bonito. Lo quería ver ese pavor real así, con la cola extendida, así como todos hemos visto. Ok, amigos, y aquí, en frente de este venado, me despido de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y así es que no olviden suscribirse si les haya gustado. Y si no les gustó, pues, también suscríbanse. Así es que nos vemos en la próxima con un nuevo video. Así es que, diles adiós, venado. Bueno, yo me despido por él. Así es que, adiós, bye, bye.